Señores, estamos de regreso, listos para iniciar una entrevista muy importante. Está con nosotros ya en estudio la consejera regional de la Libertad, Verónica Escobal, y vamos a tocar el tema sobre, digamos, la postergación que hay en cuanto al proceso de titulación 2024, que tiene que ver con vecinos de Huanchacito, La Esperanza, El Porvenir, Salaverri, pero ella nos va a hablar sobre este punto. ¿Cómo está, señora Escobal? Un placer tenerla aquí en el noticiario. Gracias, buenos días. La verdad que muy preocupada por la llamada de los vecinos, porque en este caso yo soy consejera regional y es mi responsabilidad venir y traerle la voz de los vecinos de los cuatro distritos que lo has mencionado. Porque uno se preguntaría, señora Escobal, bueno, la consejera, ¿qué tiene que ver si lo llevamos por la parte técnica, en este tema que es bastante técnico por el título, ¿no?, ¿cómo lo llamamos? Pero aquí es la relación y el vínculo de usted en el proceso, digamos, de mediadora entre los vecinos, y en este caso la Municipalidad Provincial de Trujillo, ¿no?, con el plan de desarrollo que estamos mostrando. Así es, este, mi responsabilidad como consejera regional por Trujillo es que los vecinos me han convocado, porque quieren que yo sea la voz, y bien lo dices, ser la mediadora entre ellos y la parte técnica, que acá es la gerencia de plan de desarrollo metropolitano, y en este caso el alcalde, ¿no? Sí, vamos a ubicarnos entonces en contexto, ¿qué es lo que está pasando, ¿no?, en medio de esta promesa de titulación, ¿no?, en el 2024 nos estamos enfocando, pero que viene ya de hace un tiempo atrás con la promesa de que se les va a dar, pues, algo que ellos están esperando hace mucho tiempo en realidad. Quisiera que nos explique, por favor. Claro, mira, en el 2022 se aprueba cuatro ordenanzas, la 010, 025, 042 y 043 de los cuatro distritos, en el cual ya cada una de ellas tiene un plan específico donde vecinos que el mínimo vive 10 años y luego vienen 20 hasta 30 años, este, para que lo, en esta ordenanza, ¿qué hacen? Le dan a sus viviendas la zona de habitable, ¿no?, la zona residencial. Entonces, sobre eso, ellos vienen tratando, ellos vienen tramitando sus licencias, tanto de COFOPRI como la MPT, pero ahora entra esta nueva gestión, entonces, acá el indicado, el cuestionado gerente Anthony Carguayo, ojo, yo no trabajo con él, no tengo nada contra él, sin embargo, es el sentir de los vecinos, que está haciendo una actualización de esos planes específicos en el cual los está desconociendo y todo lo avanzado, ellos en expectativa, en gastos que tienen, ya están, pues, casi a la mitad del proceso. He visitado cada uno de estos sectores de los cuatro distritos, porque antes de sentarme acá o pedir una reunión con el alcalde, he tenido que ir a ver la realidad, he caminado con ellos, ¿no? En Huanchacito han hecho sus escaleras, porque ahí no les dan, porque dicen que puede venir un tsunami, pero tsunami no va a venir solo para Huanchacito, sino va a venir para toda la costa, ¿no? Entonces, en este plan, en estas ordenanzas de 2022, le dan la luz verde, ellos han hecho sus escaleras, la otra ya no la han terminado, porque al enterarse lo que están haciendo... O sea, con ese temor de invertir y que no se les dé la titulación. Así es, así es. Entonces, el sueño de muchos vecinos, pues, se vienen abajo, ¿no? Entonces, yo le pido al alcalde, yo sé que el alcalde se ha reunido con los vecinos y el alcalde está de parte de ellos, pero lamentablemente su parte técnica está que es otra cosa, ¿no? Entonces... Pero, ¿qué está pasando, no? Porque, digamos, hubo ya una respuesta por parte del alcalde, me estaba también usted mencionando que se ha reunido, y como lo está diciendo ahora al aire, pues, con los vecinos, ¿por qué su gerente, digamos, no sigue ese mismo camino, ¿no? Porque se supone que trabajan coordinadamente. Sí, eso es lo que no nos explicamos, ¿no? Si ya tienen el aval del alcalde, que es la máxima autoridad, entonces el gerente está que hace otra cosa o ahí le dice a los vecinos otra cosa, porque el alcalde dice que sí, pero lamentablemente puede hacer una ordenanza que lo lleva a sesión de consejo y pueden aprobar y afectar a muchos vecinos. Bueno, son más o menos más de 5 mil familias, no estamos hablando de una ni de dos. Claro, pero se supone que como gerente, quizá él es el especialista en este tema, ¿qué es lo que él sustenta? Porque también, señor Escobal, sabemos que ellos están siguiendo su proceso, están presentando los papeles, sus expedientes, digamos, hasta el momento de la manera correcta. ¿Qué es lo que alega, qué es lo que sustenta el gerente en este caso, como para no darles... Bueno, lo que él está sustentando, he visto también en los videos, que él dice que él lo ha hecho desde unas imágenes satelitales, y nunca uno puede hacer un trabajo de unas imágenes satelitales antes de ir a caminar, ensuciarte los zapatos, no puedes tú mandarlos a una población a alto riesgo, jugar con sus expectativas y luego irte a caminar y decir, no, pues ya está hecho, entonces, él los está poniendo en alto riesgo, yo creo que... Ahí, discúlpeme que la corte, pero la estamos viendo ahí en pantalla, usted reunida con los vecinos de la zona, me dice que son más de 5 mil familias. Sí, ahí es el alcalde de Salaberry, y es el alcalde de Salaberry, tenemos el respaldo de los alcaldes, incluso el alcalde de La Esperanza ha emitido una ordenanza distrital en el cual está apoyando a estos vecinos, o sea, yo no sé qué es lo que se necesita, pero también a mí me da una gran esperanza, los regidores provinciales también están haciendo su chamba. La última sesión que ha habido, al enterarme, yo he ido, he estado de primera fila sentada, a ver qué es lo que alegaba este gerente, ¿no? Pero me dio gusto que un regidor le dijo que este era un tema muy importante en el cual se tenía que tratar en una sesión extraordinaria. Sí, porque la primera... Así es, y de los 15 regidores, 14 votaron a favor de que sea una extraordinaria y que la población vaya. Entonces yo he hablado con todos los vecinos de los cuatro distritos que se les va a avisar qué día para que vayan y escuchen su protesta, que no es la protesta solamente de Verónica Escobal ni de los regidores provinciales, sino de todos los vecinos que se va a afectar. Hay que hacer una gestión pero con rostro humano en el que el beneficiado sea el vecino y no traigamos retraso porque acá se está retrasando el desarrollo de la población. Si bien es cierto, hay que dar después un tema legal, técnico, que ya lo tienen, de repente avanzar sobre ya lo establecido, ya lo hecho en la ordenanza 022. Ellos están yéndose por lo legal, nada, 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 se están disparando por su lado, no. Se están rigiendo a una ordenanza que ya existe. Claro, digamos que están siendo el proceso correcto en base a la ley que los protege. Entonces no hay, digamos, hasta aquí ningún problema. ¿Qué pasaría de no aprobarse y de no darles la titulación que tanto están pidiendo con ellos? Se quedarían nuevamente, si es que sigue este proceso, sin hogar, sin título, sin una calidad de vida que se merece. ¿Con el riesgo de sacarlos de donde están ubicados? Con el riesgo de sacarlos porque estas zonas están para parques zonales, están para zonas de conservación de ambiente, no sé qué cosa. Prácticamente el derecho es que los van a sacar. Entonces yo creo que no es correcto, por ello que estoy en ese momento y voy a estar hasta el final llevando la voz de los vecinos de los cuatro distritos que lamentablemente no son escuchados. Por eso cada vez la población cree menos en las autoridades o dice las autoridades están trabajando de espaldas a la población, que es lo que me dicen, solamente para los votos vienen a sonreírnos, abrazarnos, que sí te voy a apoyar. Lo que ellos están buscando no es algo antitécnico, que es algo que ya existe, que está en esas cuatro ordenanzas. Ellos están reclamando que por favor no los cambien. Y si hay algún cambio es sobre la base de ellos, porque ya tienen sus títulos avanzados. Y uno dice, hay que darles calidad de vida, pero se empieza por el título, porque ahí van a tener salud, con agua, desagüe. Es por eso que el DEN ya ataca por lo que... Para mejorar su calidad de vida, hay muchos factores, muchas aristas, pero no pueden. Tienen a techo propio, sacar un montón de préstamos, a proyectos, se truncan proyectos de agua y desagüe, pistas y veredas. El Ministerio de Vivienda está para que ya le otorgue el programa de agua y desagüe a Salaverri, eso me comentaba el alcalde. Él pensó que iba a avanzar volando y se atranca acá en la municipalidad provincial, que pensó que nunca le iba a pasar. Y estas personas, ¿cuánto tiempo tienen viviendo ahí? ¿De qué forma, además, llegaron a habitar esos lugares? ¿Cuánto tiempo tienen viviendo ahí? Quizá por ahí va el tema. El mínimo que tienen viviendo son 10 años. En Salaverri, ese lugar donde ellos lo han tomado, estaba para un conjunto habitacional. Por eso es que tienen hasta las veredas. Entonces, que si es que no lo tomaban ellos, sí podía ser para ellos, para que tengan un uso aparte. Yo pienso, sí estaban todas las condiciones, pero como vinieron los vecinos a vivir ahí, ya que tienen más o menos 15 años, para ellos ya no hay, ya no se puede, le ponen un montón de trabas. Yo pienso que ojalá que no haya, aparte, intereses subalternos que estén en contra de los vecinos. ¿Piensa eso? ¿Que puede haber otro tipo de intereses? Yo pienso eso porque no se justifica por qué el actuar, por qué el actuar de esa manera, de este gerente. Y sobre todo, digamos, en este caso, respecto al alcalde de la provincia de Trujillo, que un gerente que trabaja para la municipalidad, que se supone que tiene que haber un acuerdo, o sea, diga el otro lado, haga lo opuesto al compromiso del alcalde. Eso también es medio extraño. Sí, medio extraño, pero yo antes de pedir una cita con el alcalde, te diré que yo no me he reunido para esta situación, voy a pedir una cita con el alcalde y explicarle, pero no sin antes yo tenía que conocer la realidad, ¿no? En algunos le dicen, hay cable de alta tensión, sí, pues hay cable de alta tensión, tanto en la esperanza como en el porvenir, pero tiene, tiene en el metraje y establecido por ley. Hemos ido hasta Vallesol, que más o menos tiene la, es el Colinda, Colinda lo límite con el porvenir, y Vallesol le tiene títulos, y está en la misma situación. En la misma situación. Y la se ha pedido, pues, que nos manden, que manden la municipalidad del areado, que estoy segura que va a apoyar, cómo ha sido ese proceso para que le titulen, porque están en la misma situación, y ellos sí pueden, y los demás distritos no pueden. Yo creo que acá los vecinos hay que ser tratados con la misma vara, en las mismas condiciones, y lo que se busca es hacerles justicia, y ellos no reclaman otra cosa. Y también se entiende el fastidio que están sintiendo. Quisiera que, para terminar ya la entrevista, ¿tienen alguna idea de cuándo van a sesionar extraordinariamente? Todavía no. Todavía no, dijeron que, como no soy yo del consejo provincial, dijeron que iban a avisar, voy a estar atenta, lo bueno que estoy en coordinación con algunos regidores provinciales. También para que vaya la población. Así es, así es. Ruego a los consejeros, perdón, a los regidores provinciales, los felicito, se han haciendo su trabajo, me dio un gusto enorme, que en la sesión pasada hayan votado 14 a favor de la población. Y estoy segura que esta ordenanza, también va a ser, esta ordenanza que están llevando, no va a ser aprobada, y va a ser a lo contrario, el apoyo a la población. A la población siempre les digo, tengan la plena seguridad, que tanto a mis pares regidores como a nosotros, consejeros por Trujillo, vamos a estar atentos para que el beneficiado sea el vecino que está siendo postregado muchos años y que necesita pues que ser escuchado, ser escuchado y tener esa gestión con rostro humano que tanto se anhela. Desde su posición, señora Verónica, bueno, ha aclarado bastante el panorama también y vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que se decide próximamente. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias.